...alentar al Comité Ejecutivo a que siga adelante con vigor en la propuesta de iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia sobre esta grosera ley inconstitucional referida al voto en el exterior de los ciudadanos. El tema de fondo es discutible, nosotros tenemos desde siempre una opinión contraria por razones constitucionales, políticas y morales, y hasta morales. Políticas porque está probado que en el exterior se vota con un criterio distinto al país, es decir, que es una distorsión de la voluntad popular.